Llegó buscando el borracho, a su abrigo el cantinero. Le di si abre la cantina, que traigo mucho dinero, y quiero invitarte a unas copas. Y quiero que celebremos, le contestó el cantinero, aquí no vendo más vino. Este que oí el evangelio, Cristo cambió mi camino. Quieres que celebremos, vente a la iglesia conmigo. Y borracho y cantinero, a Cristo se convirtieron. Uno cerró la taberna, y el otro se ahorró el dinero. Y ahora los dos se dedican, solo a hablar del evangelio. Amigos, cuando Cristo viene a tu vida, todo cambia, todo cambia. Es decir, que abre la puerta de tu corazón y recibe, porque Él entra y lo cambia todo. Le contestó el cantinero, aquí no vendo más vino. Desde que oí el evangelio, Cristo cambió mi camino. Si quieres que celebremos, vente a la iglesia conmigo. Y borracho y cantinero, a Cristo se convirtieron. Unos cerró la taberna, y el otro se ahorró el dinero. Y ahora los dos se dedican, solo a hablar del evangelio. Amén.